Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad El pueblo dice Y donde está el Espíritu de Dios Allí Allí siempre hay libertad Decimos fuerte libertad Libertad Fuerte dice Alguien puede levantar sus manos Libertad Porque son libres Libertad Y donde está el Espíritu de Dios Allí Siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad El pueblo dice Libertad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Una vez más Libertad Dice todo Libertad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí ¿Qué cosa? Siempre hay libertad 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 Libertad